¡Hola a todos! ¿Cómo están? Para hacer esta gelatina vamos a necesitar 2 latas de leche evaporada, 1 taza de azúcar, 1 taza de agua, rollitos de chocolate, 4 cucharadas de grenetina, 1 taza de chocolate de su preferencia. Yo voy a empezar poniendo la grenetina en la taza de agua y la voy a disolver muy bien. Y la voy a dejar reposando hasta que esté como una esponjita. Ahora en una cazuela voy a poner los demás ingredientes. Voy a poner las leches evaporadas, la taza de azúcar y la taza de chocolate. Y voy a llevar todos los ingredientes a la estufa. Ya que los tengo en la estufa, voy a prender la estufa a fuego medio y vamos a empezar a disolver muy bien los ingredientes. Ya que están bien integrados todos los ingredientes, la voy a dejar calentar, pero solo calentar, no tiene que hervir. Y la vamos a dejar enfriar. Ahora en un plato yo voy a poner de 4 o 5 rollitos de chocolate para meterlos al congelador. Para que al momento de hacer la gelatina estén bien firmes los rollitos de chocolate. Ahora con cualquier aceite que tengan en su casa vamos a engrasar un molde. Ya que la leche de chocolate está fría, voy a meter por un minuto en el horno de microondas la grenetina. Ya que está bien disuelta, la voy a pasar a chocolate. Y lo voy a disolver muy bien. Ya que quedó bien disuelta, voy a poner la primer capa en el molde. Yo puse como 5 cucharadas y la voy a llevar a refrigerar a que estés a mi cuajada de unos 15 a 20 minutos. La gelatina ya está a mi cuajada. Ahora voy a poner los pastelitos. Los voy a poner así, de esta manera, con esto volteado hacia abajo. Como están chiquitos, pupieron 5. Y voy a poner otra pequeña capita de gelatina de chocolate. Para que peguen los pastelitos. Puse 3 cucharadas para que los panes no floten. Y lo voy a llevar a refrigerar unos 14 minutos. Ya que está semi cuajada, voy a poner la siguiente capa. Y voy a llevar a semi cuajar otra vez unos 14 minutos. Yo ya puse la última capa. Como pueden ver, un panecito flotó. Y también les quería decir que si la mezcla de chocolate no la quieren tan dulce, pueden ponerle menos chocolate o pueden ponerle otra lata de leche evaporada. Y voy a llevar a cuajar de 3 a 4 horas o toda la noche. Ya que la gelatina está cuajada, la voy a despegar de las orillas con las manos húmedas. Para poder desmoldarla más fácilmente. Ahora le voy a poner una decoración. Pues así es como que voy a terminar ahí decorada. Gracias por tomarse el tiempo de ver mis videos. Nos vemos en el siguiente video. Dios los bendiga a todos. También los quería invitar que pasen a mi Facebook. Ahí tengo una cuenta. Es Angélica María ZF. Ahí los espero.